Se reconoce la unión de un hombre y una mujer sustentable en la ley 198.11 que faculta a unidos evangélicos a realizar matrimonios con efectos inimportantes. En este día yo lo declaro legítimamente casados en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El hombre no lo separe, puede quitarse la mascarilla y besen. El hombre no lo separe, puede quitarse la mascarilla y besen.